¿Cuál fue la oportunidad de cumplir un anhelo que tenía hace mucho tiempo? No es el que se esperaba, las instancias seguramente eran otras en los planes, pero es parte del fútbol, es parte de lo que toca vivir. Esta selección ha demostrado ser capaz de sobreponerse a muchas dificultades y creo que esta no va a ser la excepción. Nos toca hacer el trabajo de ganar, de terminar la clasificatoria local ganando y si se llegan a dar los resultados que por ahí puedan ser favorables es lo que todos deseamos. Gracias. 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 Gracias.